Vuelven los conciertos didácticos de la Orquesta de Córdoba, una fórmula que permite conjugar el aprendizaje y también la diversión a través de la música clásica. Escolares de toda la provincia de Córdoba comparten la emoción de la música en directo. La orquesta, por cierto, está de celebración, su 25 aniversario precisamente el próximo 29 de octubre, y coincidiendo con la fecha de presentación de la orquesta en 1992, va a celebrar un concierto extraordinario con la presencia del director emérito y primer director titular de la formación, Leo Brower, que regresará a dirigir a la institución musical después de 15 años de ausencia.